¿Qué onda, miren? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 11. Este desafío nos dice que tenemos que viajar en un platillo. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer este desafío apenas empiece la partida. Apenas empecemos una partida de la lista de juego, que sea solo duos, squad, refriga, lo que sea, vamos a venir a esta zona a buscar el platillo que se encuentra aquí. Esta zona se llama acampamento Abadejo y se encuentra hasta acá. Aquí siempre vamos a encontrar un platillo volador y como casi nadie viene en esta zona, al principio de la partida vamos a encontrar con mucha frecuencia esta nave. No va a ser nada difícil hacer este desafío. Una vez que ya la tenemos, simplemente tenemos que viajar 2.000 metros para poder completar este desafío. Bastante sencillo, dejamos que el turbo se cargue 3 veces y lo usamos 3 veces. Va a ser un rato bastante corto, ya que lo vamos a hacer al principio de la partida y con eso tendremos que hacer nuestro desafío bastante rápido y bastante sencillo. Espero este video te haya gustado y ya sabes que si te gustó y fue de tu ayuda, me ayudirás mucho dejando tu manita arriba y compartiéndolo con tus amigos para que también sepan hacer este desafío. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye. Gracias. Gracias.